Vamos a ver la primera que tiene que ver con estos números que estábamos diciendo. Ahí está, dos millones de dólares, una de las propiedades, que es el triplex que tenía Gerardo en el Palacio del Corta. Está viviendo actualmente su hijo. Gustavo ya estaba viviendo con Gerardo en viva. No, Esther vive su casa. Ah, pero creo que va una vez por semana, según el mandato de Gerardo. Esther era la mano derecha de Gerardo como una hija para Gerardo. Totalmente. Y ahora lo es de Gustavo. Él lo decía y ahora está asistiendo a Gustavo, que también hereda las obras. De hecho, está con su primer proyecto teatral, que es el Champán las pone Mimosas, y con cuatro obras más alquiló un complejo teatral y las va a poner ahí. También con dos programas de televisión que va a ser con los derechos de Gerardo. En este caso, estamos viendo el edificio. ¿Se acuerdan de este edificio? Fue nota en su momento. Ah, Luis María Campos. Porque, claro, en Luis María Campos, en Las Cañitas, es un edificio donde Gerardo tenía varias propiedades, valuado en este caso en dos millones y medio de dólares. Y se hizo muy público esto porque en un momento, cuando Gerardo contrataba a algunas de sus chicas, por ejemplo, a Mónica Farro, que venía de Uruguay, esa primera temporada que hizo en la Argentina, le dio un departamento para que viva, también a Abel Guerrero. Eso fue, Ángel, en la época que Gerardo estrenó No Somos Santas, a la cabeza con Nazarena Vélez, que fue una obra bastante escandalosa, trajo mucho orgullo, eran muchas mujeres juntas. Y en esa época vivía Mónica Farro en uno y Abel Guerrero en otro, que también era chica Sofovich de otra obra. Y una de las chicas que era secretaria de Gerardo también tenía un departamento ahí. Vamos a otra, las propiedades. Bueno, esta oficina la ha conocido mucha gente, el ambiente artístico, valuada en un millón de dólares, que es... Quintana. Claro, ahí es donde él tuvo su primera productora. La productora de Quintana. Él tuvo una productora que se llamó Waynot, que creo que luego disolvió, que fue la que tuvo en los 90 para administrar la pauta que entraba en la televisión pública, entonces Canal 7, ¿no? Sí. Bolseaba los segundos. Claro. Ahí Gerardo usó, hasta último momento, este departamento como su productora teatral y televisiva. Todas las reuniones, la firma de contrato, la sociedad. Y por ahí no vivía también Carmen Morales. Enfrente. Enfrente. Gerardo la había alquilado para tenerla cerca también a Carmen, que no estaba bien de salud en ese momento, un departamento en frente y todos los días la iba a visitar. Ahí estamos viendo también, valuado en este caso en 2 millones de dólares, el departamento que tenía Gerardo frente a la playa en Punta del Este, su lugar favorito para ir de vacaciones, pasaba todo el verano ahí con su barco. Claro. Que lo usaba habitualmente y ese era su lugar de veraneo, ¿no? Porque en un momento me había contado Gerardo que había dejado de viajar después de los atentados de las Torres Gemelas porque ya le molestaba todo el tema de los aeropuertos, las cosas de seguridad que lo tenía. Se hacía muy largo. Bueno, ¿se acuerdan que en algún momento se hablaba mucho por qué un hotel muy conocido de Punta del Este le mandaba un avión privado del hotel a buscar justamente para evitar todo este tipo de cuestiones de vuelo de línea? Claro, pero se había cansado de viajar por los controles en los aeropuertos y iba a Punta del Este en los últimos años. Ahí estamos viendo el barco de Gerardo que habitualmente lo manejaba él, valuado en 150 mil dólares. Lo cambió en el último tiempo, tiene un barco más grande de 250 mil dólares y consideraba que para lo que él lo usaba, un barco más pequeño para nadar, porque a Gerardo le encantaba nadar por el mar, le servía y ya, ¿no? Vamos a volver.